Dime, Don Calanchoe, ¿es cierto que también el romero es bueno para el cerebro? Sí. Yo hago unas gotitas que se llaman memoria. ¿Sí? Memoria. Estas están constituidas de romero y de gingo biloba. El gingo biloba es un vaso dilatador. Va a hacer que entre más oxígeno a tu cerebro. Las venitas que entran al cerebro se hacen más anchas. Están así chiquitas y se hacen más anchas. La luz de las venas se hace más ancha. Entra más sangre. Como entra más sangre, entra más oxígeno. Entra más oxígeno, funciona mejor tu cerebro. ¿Sí? Por eso es el gingo biloba. Y ahorita ya estábamos hablando de que son una de las plantas que te va a poder servir para el cerebro. Para el daño en el cerebro. Daño que hayas tenido por drogas, daños que hayas tenido por Alzheimer, daños que tengas por Parkinson, daños que tengas por algún golpe, daños que tengas por una mala nutrición. Todos esos daños del cerebro van a ser o porque hayas nacido. En el caso de la niña que estamos hablando, nació con un problema. ¿Y qué plantas? Por lo que estamos hablando. Estas plantas son para esa niña, pero te están sirviendo. Ahí me sirven. Me haces una pregunta y yo hago muchos videos con una sola pregunta. Y ya. El cerebro, el romero sí te va a servir. Una infusión opuesto. Yo hago la tintura madre. Porque con la tintura madre puedo regular. Y la hago por separado. No junto gingo biloba y romero. Hago gingo biloba por un lado, romero por otro. Y ya cuando lo preparo, de acuerdo a como veo que sea el paciente, le pongo más gingo biloba o le pongo más romero. Todo depende. Oro y miel para ti, tu familia, siempre.